Hola que tal soy Karla, hola que tal soy María Fe y bienvenidos a nuestro canal de Punto Cruz bueno el día de hoy mi mamá les va a enseñar los avances que tuvo en el mes de enero si son poquitos porque en realidad no tuve mucho entusiasmo para abordar este mes he comenzado así como que el año con pocas ganas de ser así que les voy a enseñar pero igual quería mostrarles lo poquito que he logrado avanzar de todo el mes de los 31 días he abordado sólo 11 días un total de 17 horas con 45 minutos casi 18 y han sido dos mil 446 cruces solamente avance en cuatro proyectos 11 días nomás ya el primer proyecto que comencé bueno que les voy a mostrar es uno que comencé pensé dije bueno voy a comenzar algo nuevo pensando que eso me animaría a coger mi bordado con más frecuencia pero no fue así los que lo hacían en instagram ya lo habrían no deberían haber visto no 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 porque mostré una foto no pero no como es ah ok el proyecto si este se trata de un kit este que compré en my bobbing una página rusa de bordados y el nombre es festive mood de de pana voy a colocar una foto de cómo sería el proyecto terminado este es un proyecto que en realidad me gustaría mucho tener completamente bordado a fin de año entonces se proyectado que cada mes tengo que hacer por lo menos 1200 puntadas para poder terminarlo en noviembre y tener tiempo de enmarcarlo y todo para para diciembre es el que vino con los hilos con la tela que es una tela blanca a ida de count 16 este es un poco rígida y los hilos la verdad es que no me han encantado no lo siento este que se hacen nudos lo siento este no sé en realidad creo que es la marca pana de no sé qué marca usan la de hilos está es para estos kits pero siento que no tienen la misma textura que los de mc este pero bueno esto es mi avance esto es mi avance de siete días de bordado hice un total de mil trescientos noventa cruces comencé por el centro y ya tengo bueno los ojitos del gato terminado y parte de la cara y abordada nada pero me encanta tanto el diseño que le importa si no me gusta la tela no me gustan los hilos voy a continuar avanzando porque la expresión del gato este es el primer proyecto que cogí en el año luego otro proyecto que hice fue un género que no había que no había avanzado desde si no me equivoco fue desde marzo del año pasado y es punch of color del el arte es de hana link y convertido en punto cruz por heaven and earth voy a colocar una foto de cómo lo tenía en este proyecto solamente avance dos días hice un total de 246 cruces y lo que logré avanzar es aquí fue en la parte en este piquito de aquí de su de su copete este y comencé a rellenar un poco la siguiente línea he terminado en total 1 2 3 las 50 primeras filas del bordado y ahorita estoy avanzando en completar las siguientes días voy a colocar abajo qué cantidad de cruces hay qué cantidad llevo hechas para que me falta todavía un montón pero así lo llevo por el momento como varias veces lo he repetido lo estoy haciendo en una tela que ya viene marcada que es este de swagger que es en count 25 y lo estoy haciendo uno sobre uno ya cuando termine de bordar esta tela se lava y ya desaparecen estos cuadraditos luego otro proyecto que hice que bueno que avance es un proyecto nuevo que inicié recién hace dos días y lo he llamado es un diseño creado por mí porque el dibujito ya existía yo lo he convertido en punto cruz y quería bordar algo para san valentín pero algo súper rápido que tuviera muy poquitas puntadas y que yo sé que puedo terminar dentro del mes de febrero este y yo y bueno se trata de un cupido no tengo una imagen de cómo quedaría pero este es mi avance hasta ahora solamente voy a hacer en lo que es el contorno del pido es un cupido con sosteniendo un arco y una flecha y con corazoncitos y esto es mi avance en dos días y hecho total de quinientas ocho cruz como dije esto es uno es un es un bordado que yo he convertido a punto cruz es un proyecto que el arte lo he convertido a punto cruz y decidí hacerlo en rojo porque yo me bueno hace muchos años me acuerdo haber hecho un así un proyecto de punto cruz voy a colocar una foto si tengo este y que me gusta mucho porque lo veo como un poco así antiguo y me gusta este como se ve en rojo lo estoy haciendo en una tela de count 32 es un lino que se llama antico antico coton algodón antiguo algo así y es de la marca r y r reproducción y nada me encanta me encanta me encanta todo me encanta por si no lo haría si por si no no lo haría exacto y el último proyecto que tengo que terminar que tengo que mostrarles es geisha bueno aquí no vamos a ver mucho el proyecto el avance porque como tiene color pero decidí hacer este proyecto tiene 39 colores entonces primero hasta el año pasado lo estaba haciendo en excepción dije no no ya no quiero me aburro entonces lo voy a hacer por colores y decidí tomar el último color que es el 3866 y he completado todo lo que hay no no todo menos esto de acá he completado lo que pude avanzar con ese color solo bordé en el un día fue un día que no tenía mucho que hacer en el trabajo y me lleve mi bordado y dije ay voy a avanzar y he hecho un total de 302 cruces voy a colocar una foto para comparación pero pero este no creo que vean la diferencia este es el no porque en realidad como es un color claro voy a y voy a poner una de algo así es esto si me gusta abajo si no he hecho a ver en qué parte se he bordado ni me acuerdo no me acuerdo pero hice un total de 302 cruces y bueno eso es todo lo que he hecho en todo el mes de enero ha sido un mes así difícil si complicado estaba cansada con sueño casi todos los días antes llegaba y me ponía a bordar este por lo menos dos horas ahora prefiero dormir la verdad pero ya poco a poco se me está quitando eso y entonces estoy agarrando más este esperemos en febrero con más ganas de bordar y este y nada espero para el febrero tener más cosas que mostrarles quiero terminar el cupido que en realidad no pero el cupido tiene en total 1500 puntadas y yo he hecho ya 500 o sea ya voy un tercio del proyecto terminado en dos días dice 500 entonces creo que sí lo puedo terminar este mes de repente no pero por lo menos este mes creo que si me pongo a abordar si puedo hacerlo y nada eso es todo eso es todo por por hoy muchas gracias por el vídeo y espero que en febrero tenga mucho más por mostrarles chau